¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a nuevas reacciones en el canal Hoy chicos os traigo 4 vídeos que creo que os van a hacer cagar ladrillos Os vais a llenar un poquito el pantalón de caca porque hoy vamos a ver una operación a Endar Una entrevista a Endar y la aparición de Golden Freddy ¿De qué manera se puede manifestar en la vida real? Esto es todo del canal de MD-PTV, si no me equivoco, que tenéis abajo en la descripción También acompañado de mi página de Twitch, que hago directos prácticamente todos los días Y que me encantaría tenerte por allí, amigos, si tenéis el Twitch Prime Suscríbete que me ayudas muchísimo, pero mucho, mucho En el caso de que te gusten mis vídeos, suscribiéndote a Twitch también me ayudas Porque es una forma de que yo pueda continuar creando contenido en Internet Porque, como a mí sabéis, yo no solo me dedico a hacer vídeos, sino que también hago streamings en Twitch Y por lo tanto, junto todo un poquito para estar aquí activo haciendo contenido diariamente ¿Vale? Y también vamos a ver un vídeo del canal de Magic Es la primera vez que tengo este canal delante Que la verdad es que me lo habéis pasado vosotros Y me habéis dicho que el vídeo pinta muy bien, aunque es un poco extraño Así que, sin más dilación, vamos a meternos ya en contenido, chicos Y os voy a enseñar primero la manifestación de Golden Freddy ¿Vale? Como os digo, estos vídeos están grabados como desde cámaras de seguridad Las cuales dan un mal rollo... Vamos, que vamos a verlo Vamos con ello Ojito, porque supuestamente aquí debería de aparecer Golden Freddy De alguna forma espectacular, ¿no? Así rollo... Catapum, ya ahí aparece A ver... Wow, 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 vale, vale Estamos teniendo señales de Golden Freddy en la pantalla de la izquierda Wow El sonido está muy alto, ¿eh? Wow ¿Qué está pasando aquí? ¡Oibo! ¡Oibo! ¡Vaya petardazo que acaba de pegar la virgen! Ok Bueno, tío, pues a ver, el vídeo ha sido corto pero muy intenso, ¿eh? Hemos visto como que Golden Freddy ha sufrido como... No sé, algún tipo de... Ha sido súper extraño O sea, me acabo de quedar pilladísimo Bueno, vamos con el siguiente vídeo, ¿vale? En el cual van a desmontar a Ennar, chicos Vamos a tener a Ennar en una mesa de operaciones Y van a desmontarlo Vamos a activar sus títulos y lo vemos Iniciando... Mi nombre es el agente Dennis Crane La autopsia de Ennar Van a quitarle los cables Bueno, de hecho, no lo ha reconocido como Ennar Porque dice que van a como desmontar un animatrónico Que está como lleno de tubos y de cables Ojito, ¿eh? El propósito de esto es darle una oportunidad para analizar El arena En qué tipos de ambientes ha estado este animatrónico Para estar como tan oxidado, ¿no? Todo indica que este animatrónico está en estado muerto El animatrónico ha estado en la fundación desde hace semanas Todas las evidencias muestran de que él está offline Y de que no hay ningún tipo de... O sea, no hay ningún tipo de señal de que él tenga consciencia O esté vivo o activo Agente Wilson, ¿puedes ahora empezar el proceso? Ok, lo empiezo ahora Voy a utilizar el prototipo B-Slaser Para quemar lo que viene a ser el metal Y quitar esa arena O lo oxidado Va a tomar 20 minutos por cada sección Vale, ahí lo tiene De hecho, creo que lo ha reventado ya Está con... Ah, no, no Está con la luz ahí Quemándolo, ¿vale? Está como... No sé, parece que está quemando un tatuaje Tú ahí Ok La parte baja está completa Ahora vamos con los brazos y el torso De hecho, son igual que un láser Me hace gracia Algunas áreas del anematónico muestran Trozos de... Los cables se han perdido Bueno, en fin Que ha sufrido como consecuencias, ¿vale? El cuerpo está casi completo Así lo tiene, chicos Ok Le ha quitado el óxido Vale, va a empezar a desmantelarlo, ¿vale? Va a utilizar una... Una especie de sable, ¿vale? De diamante eléctrico Para poder cortarlo, ¿vale? Ok Va a cortarlo Empieza ¡Oh! Se ha movido ¡Buah! ¡Egnar se la acaba de cargar! Quizás necesitamos un negociador ¡Buah! Mira a Egnar Lo está desmontando a él, de verdad Egnar se la acaba de cargar, tío ¡Egnar se la acaba de pruscar! Ha dicho, amigo A mí nadie me toca Nadie me desmantela Bueno, bueno, bueno No sé qué os ha parecido esta cinta Pero sí, increíble Y claro Ahora tenemos la continuación En la cual Un entrevistador va a hablar con Egnar ¿Vale? Y va a tener una pequeña entrevista A preguntarle que qué ha pasado ¿Por qué le ha hecho eso? ¿Vale? Ya lo tenemos ¿Hola? Ahí está Bueno, el vídeo se llama, de hecho Egnar Interview Ahí viene Egnar Guapísimo Hola Soy el agente Crane Y me puedes llamar Dennis Mira a Egnar ahí, tío Antes de que has alguna decisión Que no puedas llevar atrás Estoy aquí como el negociador Para informarte De que esta habitación En la que estás Básicamente que no puedes hacer nada ¿Vale? Probablemente no te matará Pero te va a tener Estamos escuchando ¿Por qué has matado a este tío? Ellos Él nos estaba atacando Bueno, realmente Lo siento Pero no sabíamos Que tú tenías conciencia ¿Tienes un nombre? Nombre realmente amoroso, Egnar Creo que hemos ido Por el lío equivocado ¿Vale? No hemos tenido Experiencias Con animatrónicos Malas ¿Quieres decir Afton? ¿Willem? ¿Lo conoces? Te podemos decir Que él ha estado aquí Este lugar Grita como muerte Le sigue Como una canción ¿Una canción? Sí, él estaba aquí Pero Pero ya no más Vergüenza Tenemos mucho planeado Para él Lo matamos una vez Pero como él Vino como una rata Volvió Dios, Dios, Dios Cálmate ¿Lo has matado? Esto es un conflicto ¿Qué sabes sobre él? Eres el negociador No veo negociación Ok, vale Entonces ¿Qué es lo que quieres De vuelta Por la información A tu amigo? Eres muy débil Necesitamos a alguien Más grande Oh, espera, espera No pienso Necesitamos carne ¿No carne? No hay carne No hay respuestas Esto es muy Muy Dice que esta Esta petición es muy extraña Y que le va a tocar un poco TikTok Mira, si tú respondes A nuestras preguntas Sí, tú Tendrás ¿Podemos confiar en uno en nuestro? ¿Podemos? Se va Debes de tener cuidado Bueno Endal en esta cinta, chicos Parece pedir carne ¿Quiere carne, chicos? Esto me parece una petición A ver Un poco trambólica, ¿no? Porque dime tú Un animatónico Que te pida carne Oye, tráeme Tráeme, no sé Una pezucos Que lo vamos a dejar aquí Y en el caso De que os haya gustado mucho Os prometo traer Más tintas de animatónicos Siendo torturados Porque tenía otro vídeo Que dura realmente Siete minutos Y creo que va a ser mejor Reaccionarlo en otro vídeo Más que nada Para dejar aquí Cómo he compilado Esta especie de Autopsia Con Ataque y entrevista A Endal Con aparición de Golden Freddy Creo que ha sido un vídeo Ya muy interesante Que ya sabéis que Dejando vuestro El email es un montonazo Y que nos estamos viendo En un próximo vídeo Y os mando desde aquí Un beso Guapísimos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós